El mundo ha cambiado, el mundo está totalmente diferente. Ya no existe la palabra de que que rico y de que que pobre. Los apellidos están desapareciendo, los títulos universitarios están desapareciendo, las familias reales y las familias ricas de apellido están desapareciendo. Porque el modernismo que va al mundo, el planeta, va a una velocidad y va con una inteligencia moderna, se puede decir extraterrestre, donde todo ha cambiado, donde todo es una idea y donde todo es una imaginación. El mundo ha cambiado y los apellidos están desapareciendo. Eso que es apellido fulano de tal que tiene dinero, eso no existe. Eso de que mi papá y de que yo soy apellido fulano de tal y de que yo soy sangre azul, eso está desapareciendo. Porque viene una mente brillante, pobre, de abajo de la tierra y tiene tanta idea y tanto poder que con una idea insignificante se hacen más ricos que una nación. No que un apellido de familia, barato, que se creen ricos y que se creen millonarios. Porque aquí en la República Dominicana y en América Latina y en el mundo solamente piensan que un grupito tiene derecho a tener dinero y eso no es así. Eso se acabó. Por eso se da cuenta que el merengue y la salsa no se oye. Que lo que se oye es la música urbana y la música urbana, muchachitos que vienen de barrio, que no saben leer ni escribir, toman un tema, otro tema, tres temas, se pegan y se vuelven millonarios en dólares de la noche a la mañana. Porque es una idea, es una imaginación. El mundo está muy moderno. Las redes sociales, YouTube, Google, Twitter, todas las aplicaciones, todo el Internet, todo está moderno y todo ha cambiado. Ahora mismo, una familia millonaria de apellido estelar en la República Dominicana se lo puede estar llevando al diablo. Y cualquier cantante dominicano como Juan Luis Guerra o como Romeo Santos o como Prince Roy puede tener más dinero que esa familia completa de apellido. o una actriz de Hollywood Dominicana, una indiecita flaca que hizo, ha hecho varias películas, Zoe Saldaña, multimillonaria, con más de mil millones de dólares, que ninguna familia dominicana lo tiene. Y si lo tiene en efectivo, yo lo dudo. Tiene que ser una corporación. Quizá dos o quizá tres tienen esa fortuna. Una morenita, flaquita, feita, que era pobre de un barrio dominicano. Porque el mundo está cambiando. Entonces ponme la imagen ahora para yo enseñarles cómo el mundo está cambiando. Y para que ustedes vean qué ironía tiene la vida moderna. Para que ustedes se lleven esta imagen en el corazón. Y se lleven la moraleja. Miren, la compañía fotográfica más valiosa no vende cámaras. Bajen aquí. La compañía de fotografía más valiosa del mundo no vende cámaras. Porque fue una idea de una mente brillante. Los vendedores de cámaras tienen menos dinero que Instagram. Se están dando cuenta de la ironía. Se llama psicología inversa. Virgen de la alta gracia, entiendan que el mundo está moderno. Ponme la imagen. La compañía fotográfica más valiosa no vende cámaras. Significa, bajen aquí, que esa familia que hace cámaras, como la Canon, como la Koda, como otras compañías que hacen cámaras de fotografía, son millonarios. Pero hay una idea brillante que la compañía de fotografía no vende cámaras. Y es la más valiosa del mundo. Ponemos la imagen. Uber, la compañía de taxi más grande del mundo, no posee vehículo. ¡Qué ironía! ¡Es la compañía de taxi más grande del planeta! Y no tiene un carro. Porque fue una idea de una gente pobre, pero con una mente brillante. Y es uno de los hombres más ricos del planeta ahora mismo. Se hizo en cinco o seis años. Reconocido a nivel del globo terráqueo. Ponme la imagen. Uber, la compañía de taxi más grande del mundo, no posee un solo vehículo. Mírenme aquí. Eso significa que usted ahora mismo no puede tener nada. Lo que necesita tener es una idea en su cerebro, como yo se lo dije en las conferencias. Lo primero que debe de tener es qué es lo que usted quiere. Una idea, una imaginación. Yo quiero esto y punto. El universo te va a buscar la manera y la fórmula para que tú seas el número uno cuando hay un sentimiento. Sigue la imagen. Esa palabra, airbón, la compañía de alojamiento más grande, no posee un terreno. Escuchen que ironía. La compañía de alojamiento más grande no posee un terreno. No tiene un pedacito de tierra y es la compañía de alojamiento más grande del planeta y no tiene un pedacito de tierra. ¿Cómo lo hace? Es una idea. Sigue. Facebook. El más grande influenciador mediático no crea contenido. Oye, no crea contenido y es el más grande influyador mediático y no hace un solo contenido. Porque es una idea de un Facebook. El contenido lo pone otro. Yo pongo el canal. Yo pongo la vía y me hago millonario. Él no tiene que poner ni un solo contenido. Él no le interesa. Él no le pone la mano. Él solamente puso el cerebro y puso la idea. La idea camina sola. Es uno de los jóvenes, el joven más rico del planeta. Seguimos. Esa sí me gusta. Netflix. La red televisiva de más alto crecimiento no utiliza cable. Es decir que el mundo cambió. Que el mundo ha cambiado. Netflix, la red televisiva más grande. Y de más alto crecimiento no utiliza cable. Porque todo es una imaginación. Todo es una idea. Sigue con la otra. Para que vean cómo el mundo ha cambiado. Que el mundo está moderno. Alí babá. El vendedor por mayoreo más valioso. No tiene un inventario. No tiene un inventario. Se dan cuenta que tú no tienes que tener nada. Te das cuenta que tú no tienes que ser dueño de una casa, de un negocio. Tú no tienes que ser dueño de un terreno. Tú no tienes que ser dueño de nada. Tú lo que tienes que tener es una idea. Y la idea te deja millones. Pero los mediocres y los estúpidos, eso no lo comprenden. Que el mundo ha cambiado. Y la idea te deja. Y la idea te deja. Gracias.